Nosotros hemos estado en todos los tiempos, antes, durante el conflicto y ahora en lo que se conoce como el posconflicto. Durante todos estos tiempos hemos visto que existen intereses poderosos, locales y nacionales, de mantener escenarios de inestabilidad en la región, poderes que requieren de la invalidación de procesos organizativos locales, como los indígenas, los campesinos y los afrocolombianos, poderes que se nutren de las economías ilegales, pero también legales, que se basan en la violencia para mantener su hegemonía local y que convierten a las comunidades rurales en sus esclavos, en sus dependientes, para mantener y lucrarse. Y alrededor de todo esto es una serie de acciones en las cuales las comunidades terminan siendo las más afectadas. Estos poderes locales sin duda hacen una gran afectación, se basan en estigmatizar, en señalizar, en invalidar las acciones al ejercicio de reclamación de derechos y destruyen no solamente la acción colectiva, sino todas las perspectivas que las comunidades tienen dentro de sus planes de vida. En los territorios vemos presencia de las economías del narcotráfico, presencias de varias cadenas del narcotráfico, vemos presencia de la minería ilegal, pero también la legal, multinacionales, también vemos una presencia equivocada de Estado, y cuando digo presencia equivocada de Estado es la que invalida, la que estigmatiza y judicializa procesos organizativos, y creemos que este tipo de poderes locales ven como adversario la construcción de las posibilidades sociales rurales, organizativas, alternativas de construcción de paz que representan las comunidades afrocolombianas y las comunidades indígenas, y los ven como adversarios, por lo tanto lo invalían, lo persiguen e intentan quitarlos del territorio. Las comunidades indígenas han sido siempre propositivas desde su actuación a ser actores concretos de paz en todo el territorio, estamos convencidos que un reconocimiento no solamente de palabras ni a través de las leyes, sino un reconocimiento efectivo, garantista de su gobierno indígena, del gobierno afro y del campesino, puede ayudar o ayuda concretamente en salir de estos contextos de violencia. Las comunidades indígenas han desarrollado, junto con las comunidades afro, por ejemplo en el norte del Cauca, el Consejo Territorial Interétnico, una propuesta muy interesante de actuación y de salida, estamos convencidos que el Estado colombiano y sus gobiernos deben dejar, por ejemplo en temas de las economías ilícitas, y en especial del narcotráfico, una hipocresía, nosotros lo contemplamos así en términos de mantener una política que durante décadas no ha funcionado y por lo tanto ampliarse a otras soluciones que las comunidades rurales están proponiendo. Las comunidades indígenas han adelantado durante ya 50 años de vida organizativa propuestas económicas alrededor del territorio, alrededor de lo diferencial, alrededor de lo cultural, que deben también contemplarse como emprendimientos propios diferenciados, han propuesto caminos educativos, han establecido universidades propias, han establecido proyectos individuales, han participado en el desarrollo de los planes territoriales económicos de defensa de lo cultural, de lo natural en los territorios y todas esas propuestas que las han caminado durante todos estos 50 años se convierten en un acto concreto de paz que debe fortalecerse. La propuesta del gobierno indígena debe ponerse en discusión de manera paralela e igualitaria con el Estado colombiano y con los gobiernos que intentan invalidarlos y que se enmarcan dentro de la legitimidad que las comunidades le han dado y que se mantienen durante mucho tiempo pese a los contextos adversos que hay en lo territorial. Esas son las propuestas que las comunidades indígenas visionan como un Cauca posible, un Cauca inclusivo y ahí están los pueblos indígenas, los 10 pueblos indígenas que en este caso reúnen al Consejo Regional Indígena del Cauca Cric dispuestos para dialogarlo, para debatirlo, para concertarlo y ponerlo a caminar.